Buen día para todos. En este momento vamos a hablar sobre matemáticas, el componente de aleatoriedad estadística. Como eje temático, es decir, el tema, vamos a hablar de conjuntos. Mi nombre es Estefany Pedreros y es un gusto estar con ustedes. Ok, ¿qué son los conjuntos? Los conjuntos podríamos decir que son grupos de elementos que comparten una o varias características. Una forma de representarlos es con los diagramas de elementos. Cuando estábamos pequeñitos, por ejemplo, nos pedían que clasificáramos, aquí como les muestro, unas frutas. Entonces, por ejemplo, las clasificamos por el color, ¿sí? O también se podría decir por lo dulces, por lo grandes, por lo pequeñas. Entonces tienen una o varias características, así como mencionamos aquí en esta parte. Una o varias características. En este otro ejemplo aparecen unos polígonos. Los polígonos son las figuras que tienen lados rectos. Entonces aquí nos muestra que el conjunto grande son los polígonos. Pero dentro del conjunto de los polígonos también encontramos un subconjunto. Ese subconjunto, en este caso, es de los polígonos regulares. ¿Cuáles son esos? Los que tienen todos sus lados iguales. Entonces, para clarificar, tenemos conjuntos, pero también podemos encontrar subconjuntos. Aquí, por ejemplo, en este primer ejemplo tenemos un subconjunto de las frutas amarillas. Y acá tenemos otro subconjunto de las frutas rojas. ¿Listo? Así vamos a encontrar conjuntos y subconjuntos. Cuando encerramos estos grupos con estos circulitos o estos óvalos, a eso les llamamos diagramas de B. Ahora, en el examen del IFEX, lo más seguro no es que nos pidan clasificar por colores, por tamaño, sino que tenemos un nivel un poco mayor. En este caso, nos permiten organizar información de grupos específicos. Por ejemplo, la preferencia de gustos de un grupo de personas. O también, por ejemplo, los objetos que se encuentran en determinados lugares, etc. Obteniendo información específica que nos soliciten. A continuación, les vamos a mostrar unos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos que en un salón de clase hay 32 estudiantes. De los cuales, a 18 les gusta el fútbol, a 14 les gusta el baloncesto y a 5 les gustan los dos deportes. ¿A cuántos estudiantes no les gustan los dos deportes? Este es un clásico, una clásica pregunta del IFEX, donde necesitamos el uso de diagramas de B. Por eso aquí puse dos circulitos y los puse como uniéndose. ¿Listo? Este es el conocido diagrama de B. Vamos a comenzar a nombrar cada conjunto con una letra. Por ejemplo, aquí tenemos que a 18 les gusta el fútbol. Entonces, por aquí van a poner F de fútbol. Y a 14 les gusta el baloncesto. Ahora, aquí la veo. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a organizar esta información? El tip que les doy es colocar la información siempre de lo que está, digamos, en intersección, en lo que se están tocando los dos conjuntos, para afuera. Les voy a borrar por aquí y vamos a colocar la información. Entonces, miren aquí. Dice, a cinco niños o estudiantes les gustan los dos deportes. Entonces, no lo puedo poner aquí porque acá solamente me dice que les gusta fútbol. Tampoco lo puedo poner en este lugar porque acá me dice que solo les gusta baloncesto. Los tengo que poner en el centro. A cinco les gustan los dos deportes. Ahora, dice que me voy a devolver un poquito. A 14 estudiantes les gusta el baloncesto. En total. Entonces, si yo me pongo a analizar aquí dentro del círculo de baloncesto, solo mirando el círculo de baloncesto, me puedo dar cuenta que ya hay cinco. Entonces, aquí tengo que hacerme esta pregunta. ¿Qué le hace falta al cinco para completar en ese conjunto de baloncesto los catorce estudiantes? Entonces, ¿qué le hace falta al cinco para llegar a catorce? Aquí ya me faltan nueve estudiantes. Y nos podemos dar, y comprobamos, dar cuenta de que aquí si yo sumo nueve más cinco me da catorce. Y efectivamente, catorce estudiantes les gusta el baloncesto. Y por último, vamos a mirar lo de fútbol. Dice, a 18 les gusta el fútbol. Entonces, de nuevo, vamos a mirar solo el círculo de fútbol. Y nos damos cuenta que también ya hay cinco. ¿Quién le hace falta al cinco para completar los 18 estudiantes que les gusta el fútbol? Bueno, acá nos faltan trece. Y verificamos. Trece más cinco me da dieciocho. Y así ya podemos completarlo. Ahora, tenemos que mirar muy bien la pregunta. Voy a borrar por aquí las líneas. Para enfocarnos en lo que nos están preguntando. Dice, ¿a cuántos estudiantes no les gustan los dos deportes? En este caso, a los estudiantes les gusta algún deporte. Ya sea fútbol, baloncesto o los dos. Pero aquí nos están preguntando por los que no les gusta. Entonces, tenemos que revisar la otra información que nos dan en el enunciado. Dicen que en total hay treinta y dos estudiantes. ¿Qué tenemos que hacer? Verificar si aquí en el diagrama de Ben están los treinta y dos. Si no, entonces tenemos que añadirlos. Y ya les comento dónde lo colocamos. Entonces, sumamos. Trece más cinco, dieciocho. Y dieciocho más nueve me da veintisiete. Entonces, no tengo los treinta y dos estudiantes. ¿Qué le hace falta al veintisiete? Lo voy a hacer por aquí a un ladito para llegar a treinta y dos. Ustedes pueden hacer una resta sencillita. Listo. Y lo logramos. Entonces, aquí me hace falta cinco estudiantes para completar los treinta y dos. Pero no los puedo colocar dentro de los círculos de fútbol ni de baloncesto. Entonces, ¿dónde los pongo? Lo voy a poner afuera. Y entonces, esa sería la respuesta correcta. Que son los estudiantes que no les gustan los dos deportes. Porque no nos mencionan si les gusta el fútbol o el baloncesto. ¿Listo? Entonces, no les gusta ninguno de los dos deportes. La opción correcta es la C. Bien. Ahora, este es casi el mismo problema. Pero miren la pregunta. Cambió. Entonces, lo mismo. En un salón de clase hay treinta y dos estudiantes. De los cuales, a dieciocho les gusta fútbol. A catorce les gusta el baloncesto. Y a cinco les gustan los dos deportes. Ahora me dicen, ¿a cuántos estudiantes les gusta solo un deporte? Entonces, bueno, voy a repetir cómo se grafica. Entonces, teníamos aquí que este circulito era el de fútbol. Y el de aquí era baloncesto. Bueno, comenzamos con la parte del centro, que es donde les gustan los dos deportes. Ya habíamos comentado que les gustaba cinco estudiantes. ¿Qué le hacía falta a cinco para llegar a catorce en los de baloncesto? Le faltaban nueve. ¿Y qué le hacía falta al cinco para completar dieciocho? Era trece. Ahora, es importante mirar en la pregunta que nos dicen, ¿sólo un deporte? Es decir, me gusta fútbol. ¿Sólo fútbol? No me gusta fútbol y baloncesto. No. Ahí ya son dos deportes. Me gusta solo un deporte. Fútbol. ¿Listo? Pero también me puede gustar, o más bien, otro estudiante le puede gustar, solo baloncesto. Entonces, en este caso, necesitamos mirar solamente esta partecita donde no les gusta, sino solo un deporte. No puedo tocar el cinco, porque en el cinco están los estudiantes que les gustan los dos deportes. Y no nos funciona. ¿Listo? Entonces, en este caso, todos los estudiantes que están en lo que yo subrayé son los que cumplen lo que me están preguntando, que les gusta solo un deporte. ¿Qué se hace? Se suman. Entonces, a trece le sumo nueve. ¿Listo? Me da veintidós estudiantes. Esa sería la respuesta correcta. Entonces, el tip es organizar muy bien el diagrama de Ben, y ya con respecto al diagrama de Ben, ya podemos saber si es o no la respuesta que me están dando en las opciones múltiples, en A, B, C o D, teniendo en cuenta las uniones, las intersecciones, el complemento que fue el anterior, que era el numerito que estaba por aquí afuera. ¿Listo? Eso es. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, se encontró que en un salón de clases, de clases, 22 estudiantes realizaron las tareas de matemáticas y sociales. Juntas. Matemáticas y sociales. Juntas. Ese I es que van junticas. Otra. Dice, treinta estudiantes realizaron la prueba de matemáticas. Solo la de matemáticas. Y después dice, y siete realizaron solamente la tarea de sociales. Esta palabra que hice solamente la voy a subrayar porque es muy importante cuando estamos hablando de conjuntos. Luego dice, si todos los estudiantes hicieron al menos una tarea, ¿cuántos estudiantes hay en el salón? Bueno, vamos a organizar primero los datos en el diagrama de Ben. Entonces voy a colocarle nombre a cada uno de mis círculos. Entonces acá en la parte del problema me dice que tenemos la materia de matemáticas y tenemos la materia de sociales. Luego vamos a mirar la intersección. Recuerden que siempre se organiza desde el centro. Entonces acá la primera información que me dicen es que 22 estudiantes realizaron las tareas de matemáticas y sociales. 22 estudiantes están aquí en el centro. Luego me dice que 30 estudiantes realizaron la tarea de matemáticas. Entonces tenemos que enfocarnos aquí en el círculo de matemáticas. Si yo me enfoco solo en este pedacito me doy cuenta que está el 22. ¿Qué le hace falta al 22 para llegar a 30 que son los estudiantes de matemáticas? Bueno, me hace falta 8 estudiantes. 8 estudiantes. Si yo lo sumo con los 22 que ya habían, hay en total 30 estudiantes. Ahora, dice... Me voy a ir más para allá. Para adelante dice... Y 7 realizaron solamente la tarea de sociales. Solamente. Es decir, no están dentro de los 22 que hicieron las dos materias. Solamente hicieron la de sociales. Por eso en ese caso va aquí solito 7. Porque solamente hicieron esa tarea. ¿Listo? Solamente hicieron esa tarea. No está dentro del conjunto completo la S. Ni están teniendo en cuenta los 22. No. ¿Listo? Entonces esa palabra solamente es muy importante. Ahora, ya tenemos todos los datos en el diagrama de Ben. Ahora sí nos enfocamos en la pregunta. Voy a volver a borrar las linecitas. Y nos vamos a enfatizar la pregunta. Dice... ¿Cuántos estudiantes hay en el salón? Según esto, ya nos están dando toda la información de todos los estudiantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo se suman. Entonces tenemos, por un lado, 30 estudiantes. Que son los en total de matemáticas. Que es 8 más 22, 30. Y a ese 30 le sumo 7. Ahora, si de pronto es un poquito más complejo, entonces te animo a que realices la suma. 22 más 7, más 8. Y ahí haces la suma y te va a dar 37. La opción correcta es la A. Bien. Se acerca un problema que es un poquitico más avanzado, pero el procedimiento es igual. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Dice así. En una encuesta, a 250 personas sobre el sabor de helado que prefieren, se obtuvo que... A 140 personas les gusta el sabor de chocolate. Les gusta el chocolate. A 60 personas les gusta vainilla. A 50 personas les gusta el arequipe. A 10 personas les gusta el chocolate y vainilla. A 25 les gusta la vainilla y el arequipe. Junticos. A 13 personas les gusta el arequipe y chocolate. Junticos también. Finalmente, a 5 personas les gustan los 3 sabores. ¿Cuántas personas les gusta únicamente chocolate? Esa es la pregunta. Entonces, por eso subrayé chocolate, vainilla y arequipe, para colocarlos en los nombres de los conjuntos. Entonces tenemos aquí C de chocolate, V de vainilla y A de arequipe. Recuerden, así como en los anteriores ejercicios, vamos a colocar la información teniendo en cuenta lo que está en el centro. Entonces acá me dicen que a 5 personas les gustan los 3 sabores. Entonces aquí en el centro les gusta, miren acá está el 5, que está para el círculo del chocolate, también para el círculo de la vainilla y también está para el círculo del arequipe. Entonces ahí lo puse, perfecto. Sigamos. Un poquito antes, dice, a 13 les gusta arequipe y chocolate. Entonces me voy para el conjunto del arequipe y el del chocolate. Y me doy cuenta que ya tengo 5. Miren aquí, esta sería la intersección del arequipe y el chocolate, todo este grupito. Entonces ya tengo 5, necesito completar hasta 13. ¿Qué le hace falta al 5 para llegar a 13? Le hace falta 8. Muy bien. Ya tengo mis 13 personas. Ahora me voy a devolver un poquito. Dice 25 personas les gusta vainilla y arequipe. Entonces me voy con mi vainilla y mi arequipe. Lo mismo, si les gustan los dos, entonces aquí voy a buscar donde están junticos los círculos de vainilla y arequipe. Es este lugar. Y me doy cuenta que también el 5 pertenece allí. Si a 25 personas les gusta vainilla y arequipe, ¿qué le hace falta al 5 para llegar a 25? Muy bien. Le hace falta 20. Ahora me voy a devolver un poquito más. Dice a 10. A 10 personas les gusta chocolate y vainilla. Entonces me voy con chocolate y vainilla. Y me dicen que son 10 en total. Entonces vuelvo y reviso aquí donde se están uniendo chocolate y vainilla. Y veo que hay 5. ¿Qué le hace falta al 5 para llegar a 10? Excelente. Otro 5. Entonces 5 y 5, 10. Y ahí ya completamos las intersecciones. Ahora nos vamos a ir a los específicamente, por ejemplo, a los que les gusta solo chocolate, o solo vainilla, o solo arequipe. Entonces aquí nos vamos para arequipe. Dice a 50 personas les gusta arequipe. Entonces nos vamos a analizar todo el círculo del arequipe. Aquí me dice que están 20, 5 y 8 personas ahí. Entonces las vamos a sumar. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? Da 20 más 5 más 8. 25 más 8, 33. Y me dicen que en total en Arequipe deben haber 50. 50, 50 en Arequipe y vamos 33. ¿Cuántos nos faltan? Entonces hacemos la resta. Aquí hacemos la resta sencillita. Y me dice que faltan 17 personas. Entonces aquí voy a colocar 17 personas. Si sumamos todo me debe dar 50. Que es la cantidad de personas que les gusta el arequipe. Voy a borrar esta resta por este lado. Y voy a continuar. ¿Listo? Ahora nos vamos con vainilla. En total a 60 personas les gusta la vainilla. Entonces miren aquí. Tenemos al 20. Tenemos 5 y 5. Tenemos que sumar todo lo del círculo de la vainilla y mirar cuánto nos falta. Entonces tengo 20 y aquí tengo 10. 20 más 10, 30. Y aquí en vainilla dicen que les gusta 60. Si tengo 30, ¿qué número le hace falta para llegar a 60? Muy bien. Les falta 30. Excelente. Ahora vámonos con el del chocolate. Dice aquí que 140 personas les gusta el chocolate. Entonces vamos a mirar en el círculo del chocolate cuántos hay y cuántos nos faltan. Aquí tenemos 10 más 8, 18. Nos faltan muchos. Entonces vamos a hacer, si quieren pueden hacer la resta. 140 menos 18. Y hacemos la resta normal, la que ya conocemos. Nos faltan 122 personas para completar los 140. Listo. Ahora voy a borrar esta resta y ahora ya podemos de nuevo enfocarnos en la pregunta. Entonces voy a borrar también las linecitas de por aquí del problema y me enfoco en la pregunta. ¿Cuántas personas les gusta únicamente chocolate? Es decir, debe quedar solo en esta parte de aquí. Solo en esta parte de aquí. No se puede salir de este lugar. ¿Por qué? Porque los demás les gusta el chocolate o la vainilla o el arequipe. Bien, hasta aquí. Solo lo que encerré son los datos que me interesan. De resto, no me sirven. Entonces en este espacio, ¿cuántas personas hay? 122 personas. ¿Les gusta? Únicamente el chocolate. ¿Listo? ¿Listos? Ok. En este punto es la misma situación. Lo único es que cambia la pregunta. Entonces voy a colocar los datos, como ya lo había mencionado en el punto anterior, de estos diagramas de B. También aquí vamos a colocar chocolate, vainilla y arequipe. Por aquí habían 5 personas que les gustaban los 3 sabores. Por aquí completamos los 13 que les gustaban arequipe. Aquí y chocolate vamos a completar los 25 que les gustaba arequipe y vainilla. Y por aquí vamos a completar los 10 que les gustaba, chocolate y vainilla. Luego vamos a colocar los que les gustan los sabores específicos. Por ejemplo, 50 personas les gustaba arequipe. Al hacer la resta nos daba 17. Luego mirábamos los de vainilla y nos faltaban 30 para completar todos los 60. Y en chocolate nos faltaban 122 para completar los 140. ¿Listos? Esas son las informaciones del procedimiento para colocar los datos en los diagramas de B. Ahora vamos a mirar y enfocarnos en la pregunta. Dice, ¿cuántas personas no les gusta ninguno de los 3 sabores? Ojo aquí. No les gusta ninguno de los 3 sabores. ¿Qué quiere decir eso? No puede estar ni en el círculo del chocolate, ni en el conjunto de vainilla, ni en el grupo de arequipe. Si no les gusta ninguno de esos 3 sabores, ¿dónde lo podemos colocar? Correcto. Afuera de esos conjuntos. Entonces tenemos que mirar y vamos a sumar todos estos datos para mirar cuánto nos da. Entonces al sumarlos, 122 más 30, más 20, más 17, más 8, más 5 y 5, toda esta suma nos da en total 207. ¿Listo? Es que ustedes pues lo hagan a mano, lo hagan a papel sin afanes y que lo hagamos muy bien hecho. ¿Listo? Entonces efectivamente nos da 207. Voy a borrar por aquí todos estos numeritos. La suma de todos esos datos nos da 207. Pero nos damos cuenta que aquí en el enunciado nos dicen que hay 250 personas. ¿Qué le hace falta a 207 para llegar a 250? Bueno, entonces vamos a hacer la resta. Voy a colocar el 250 por aquí arribita y lo operamos. Hacemos la resta que conocemos. ¿Listo? 3, 43 y acá 0. Conclusión. ¿Cuántas personas quedan por fuera de este conjunto? Lo voy a poner por aquí con moradito. Moradito. Les hace falta 43 personas de las encuestas que se les dio, que se les hizo. Lo más probable es que esas 43 personas no les guste ni chocolate, ni vainilla, ni arequipe. Porque no están dentro de estos conjuntos. Esa es la respuesta correcta. Opción C, 43. Esos son todos los problemas que hemos abordado aquí en el proceso de diagramas de Venn y conjuntos. Si tienes alguna información adicional que quieras obtener, obtienes preguntas del video o tienes otro tipo de comentarios, puedes hacerlos aquí en la cajita de comentarios, aquí en el link del video. O te invito a nuestra clase sincrónica para que nos puedas hacer llegar todas tus inquietudes. No es más, para mí es un honor haberte explicado. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en clase. Que Dios te bendiga. Bienvenidos y bienvenidas a este fragmento del video del componente de aleatoriedad y estadística en el que vamos a hablar de las técnicas de conteo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es qué son las técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son fórmulas que nos van a permitir saber cuál es la cantidad de agrupaciones o el número de grupos distintos que podemos formar, teniendo en cuenta el número de elementos disponibles. Hay tres técnicas de conteo más comunes, que son las permutaciones, las variaciones y las combinaciones. Y a continuación vamos a explicarlas de forma que ustedes sepan cuál utilizar en cada una de las preguntas que así lo requieran durante la prueba saber. Las primeras son las permutaciones. Las permutaciones se caracterizan porque el número de elementos que tenemos se utilizan todos los elementos cuando vamos a conformar cada uno de los grupos. el orden en que los colocamos dentro del grupo es importante y los elementos no se pueden repetir al momento de conformar un grupo. Por lo tanto, si nosotros vemos que es una permutación lo que necesitamos la fórmula es n factorial. Recordemos que n factorial es el producto de todos los números desde uno hasta el número de elementos. Eso quiere decir que si tenemos tres elementos n factorial va a ser uno por dos por tres. Es decir, tres factorial es igual a seis. La segunda técnica de conteo son las variaciones. En el caso de las variaciones, vamos a saber que las tenemos que utilizar cuando los elementos que tenemos disponibles no se utilizan en su totalidad para conformar un grupo. El orden en que conformamos los grupos con los elementos es relevante y los elementos dentro del grupo no se repiten. En ese caso, la fórmula va a ser m factorial en donde m es el número de elementos que vamos a incluir en un grupo que recordemos no son todos los elementos disponibles y n va a ser el número de elementos disponibles que tenemos. Finalmente, tenemos las combinaciones. En el caso de las combinaciones, no se usan todos los elementos disponibles para cada uno de los grupos que conformemos. El orden en que pongamos los elementos dentro del grupo no es importante y no se repiten los elementos dentro del grupo. En ese caso, la fórmula va a ser m factorial dividido n factorial por m menos n factorial. Aquí vamos a ver algunos tips para saber cuándo utilizarlas. Como vimos anteriormente, las técnicas de conteo se necesitan cuando queremos saber cuántos grupos se pueden conformar con una serie de elementos. Eso quiere decir que las preguntas en las que vamos a utilizar las técnicas de conteo son aquellas en las que el enunciado tenga frases o requerimientos como estos. ¿Cuál es el número de formas posibles en que puede ocurrir un evento? ¿Cuántos grupos diferentes pueden formarse dados unos elementos? ¿Y cuántas combinaciones se obtienen de estos elementos? Es decir, que si el enunciado tiene alguna de estas frases o frases similares, seguramente lo que te está pidiendo es que utilices una técnica de conteo. Para saber cuál de las técnicas de conteo debemos utilizar, recuerda lo que vimos en el slide anterior, en que depende de si se utilizan todos los elementos disponibles, si el orden es importante y si estos pueden llegar a repetirse. Otra cosa a tener en cuenta es qué sucede cuando hay varios eventos a los que tenemos que calcular el número de combinaciones posibles y cómo obtenemos el total de combinaciones dado estos dos eventos independientes. Para ese momento o para esos casos podemos utilizar el principio multiplicativo. El principio multiplicativo nos dice que podemos multiplicar la cantidad de formas de cada uno de los eventos y que esa multiplicación nos va a dar el total de los eventos. Y finalmente podemos utilizar un diagrama de árbol. El diagrama de árbol es una estrategia o una representación gráfica para entender cómo sucede un evento después de otro, teniendo en cuenta las posibles combinaciones de las que hemos venido hablando hasta el momento. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de preguntas tipo ICFES que han aparecido en la prueba SABER para las cuales se deberían utilizar técnicas de conteo. Es importante que revises nuestros videos sobre técnicas enfocadas en pruebas tipo ICFES de matemáticas ya que vamos a tocar algunos conceptos que mencionamos en ese momento. El primer ejemplo que vamos a ver es este, donde nos preguntan, el sistema de comunicaciones de un hotel utiliza los dígitos 2, 3, 4 y 5 para asignar un número de extensión telefónica de cuatro dígitos diferentes a cada habitación. ¿Cuántas habitaciones del hotel pueden tener extensión telefónica? La competencia que esta pregunta evalúa es la competencia de formulación y ejecución, es decir, busca que tengamos un plan y determinemos cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para resolver este problema. Entonces es importante que leamos y veamos qué es lo que nos están pidiendo. Lo que quieren saber es cuántas distintas formas de agrupar estos números existen para asignarles extensiones telefónicas a las habitaciones. Como vemos, la frase es similar a lo que vimos hace unos minutos en donde nos preguntaban cuántas formas podemos agrupar unos elementos disponibles. Esto quiere decir que lo que vamos a necesitar es una técnica de conteo. Sin embargo, lo que tenemos que determinar ahora es cuál de las técnicas de conteo que vimos nos puede servir para resolver este problema. En ese caso nos vamos a hacer tres preguntas. La primera es, ¿se utilizan todos los elementos disponibles al momento de hacer cada uno de los grupos? En este caso la respuesta es sí, porque vemos que tenemos cuatro dígitos disponibles, 2, 3, 4 y 5. Y cada grupo, o en este caso cada extensión telefónica va a tener cuatro dígitos. Es decir, que yo voy a tener que utilizarlos todos al momento de agrupar o de generar cada una de las extensiones. La segunda pregunta que tenemos que hacer es, ¿importa el orden en que yo pongo los dígitos? Sí, porque no va a ser lo mismo si yo marco 2, 3, 4, 5 a 5, 4, 3, 2. En esos casos debería comunicarme con habitaciones del hotel distintas. Entonces el orden aquí es importante. ¿Y se repiten los elementos? No, porque aquí es claro que los cuatro dígitos deben ser diferentes. No podemos usar dos veces el 2, no podemos poner cuatro veces el 2. Entonces no se repiten los elementos. Utilizando estas tres preguntas y lo que vimos en nuestra tabla de permutación, variación y combinación, podemos saber que este problema se resuelve utilizando una permutación. Recordemos que la fórmula de la permutación es n factorial. Y tenemos cuatro elementos disponibles para resolver o para generar cada una de estas extensiones. Por lo tanto, la respuesta va a ser 4 factorial. Bueno, 4 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4. En este caso, 24. Es decir, que la respuesta correcta es la A, 24. El segundo ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Los organizadores de un campeonato internacional de patinaje entregan la medallería solo a los países que hayan ocupado los tres primeros puestos. La tabla muestra el número de formas posibles en que se pueden ocupar los tres primeros puestos que se premiarán según el número de países participantes. Esta pregunta hace parte de la competencia de formulación. Igualmente, lo que el ICFES busca en esta pregunta es que seas capaz de formular un plan y encontrar unas fórmulas matemáticas que te van a ayudar a resolver este problema. En este caso, nos dan una tabla y de esta columna de la tabla que habla del número de formas posibles de ocupar los tres primeros puestos, dado un número de elementos que va cambiando con el tiempo, podemos percibir que se trata de una técnica de conteo. Al igual que en el caso anterior, aquí lo que tenemos que determinar es cuál es la técnica de conteo que vamos a utilizar de las tres que vimos inicialmente. Por lo tanto, nos vamos a hacer las mismas tres preguntas de antes. ¿Se utilizan todos los elementos? No, porque como vemos acá, solo a los países que hayan ocupado los tres primeros puestos se les van a dar premios. ¿Importa el orden? Sí, importa el orden. Quizás si ustedes han visto competencias deportivas, habrán visto que hay un primer, un segundo y un tercer puesto y están en orden jerárquico. O sea, no es lo mismo si Japón gana el primer puesto, Estados Unidos el segundo y Rusia el tercer puesto, a que Rusia gane el primer puesto, Japón el segundo y Estados Unidos el tercero. Son dos posibles combinaciones distintas a tener en cuenta en la forma en que se van a entregar los premios. La tercera pregunta es, ¿se repiten los elementos? No, un país no puede estar en el primer y en el segundo puesto o en el segundo y en el tercero. Cada uno de los puestos debe ser ocupado por un país distinto. Así que teniendo en cuenta la respuesta a estas tres preguntas y la tabla que vimos inicialmente, sabemos que este se trata de un problema de variación. La fórmula de variación era, es n factorial, donde n es el número de países, sobre n menos m, que recordemos se trataba del número de elementos que se van a utilizar para conformar un grupo, que en este caso es tres, porque estamos hablando de los tres primeros puestos, factorial. Esta fórmula es la que encontramos en la opción C. Eso quiere decir que la respuesta a esta pregunta es C. n factorial dividido n menos 3 factorial. Este es nuestro tercer ejemplo. Un colegio necesita enviar cinco estudiantes como representantes a un foro sobre la contaminación del medio ambiente. Se decidió que dos estudiantes sean de grado décimo y tres de grado décimo. En décimo hay cinco estudiantes preparados para el foro y en un décimo hay cuatro. ¿Cuántos grupos diferentes pueden formarse para enviar el foro? Esta pregunta hace también parte de la competencia de formulación. Necesitamos realizar un plan y encontrar las fórmulas más adecuadas para resolver el problema. Dado que lo que nos están preguntando es cuántos grupos diferentes pueden formarse, recordemos los tips que vimos hace unos slides en el que siempre que nos estén preguntando de cuántos grupos distintos, cuántas agrupaciones, cuántas formas distintas se pueden obtener dados unos elementos, estamos hablando de técnicas de conteo. Eso quiere decir que podemos intuir que aquí lo que se necesita es una técnica de conteo. Para determinar cuál de las tres técnicas de conteo que vimos anteriormente se necesita, debemos responder las tres preguntas que ya sabemos. ¿Se utilizan todos los elementos? No. En este caso tenemos nueve estudiantes disponibles de los cuales solamente vamos a llevar a cinco. Es decir, no vamos a utilizar todos los elementos disponibles. ¿Importa el orden? No. Dentro del grupo de estudiantes que estamos conformando, no hay una jerarquía. O sea, no importa si yo tengo un grupo conformado por Juan y Paula y otro grupo conformado por Paula y Juan. Esos dos grupos en realidad son exactamente lo mismo. Así que no importa el orden y se repiten los elementos. No se repiten los elementos ya que yo tengo que llevar a cinco estudiantes distintos. Yo no puedo llevar dos veces a Juan y tres veces a Paula. Los cinco elementos tienen que ser elementos distintos. Con estas tres preguntas que nos acabamos de hacer y basados en la tabla que vimos en los primeros slides, sabemos que esto se trata de una combinación. Por lo tanto, vamos a usar la fórmula de la combinación. Primero, para los estudiantes que vamos a llevar de grado décimo. Así que la fórmula de combinación es N, el número de elementos disponibles que tenemos, que en este caso son cinco estudiantes, dividido M, que son los estudiantes, son las plazas que vamos a llenar, dos en el caso de décimo por cinco menos dos factorial. Recordemos que cinco factorial es igual a uno por dos por tres por cuatro por cinco. Por lo tanto, dos factorial es igual a uno por dos. Cinco menos dos es tres y tres factorial entonces es uno por dos por tres. Esto quiere decir que de los estudiantes que yo puedo llevar de grado décimo, tenemos diez posibles combinaciones. Si hacemos lo mismo para el grado undécimo, vamos a obtener cuatro combinaciones. Pero entonces, aquí, ¿cuál es el total? Si yo tengo diez combinaciones para grado décimo y cuatro combinaciones para grado undécimo, ¿cuántas son mis combinaciones totales? Aquí recordemos qué pasa cuando yo tengo más de dos o más eventos. Por lo tanto, puedo aplicar el principio multiplicativo. Recordemos que el principio multiplicativo, como lo vimos anteriormente, lo que dice es que yo puedo multiplicar el número de eventos para saber el total. Así que en este caso van a ser las diez posibles combinaciones que tenemos en grado décimo por las cuatro posibles combinaciones de grado undécimo para un total de cuarenta combinaciones. Es decir, que la respuesta a esta pregunta es de cuarenta. El último ejemplo que vamos a ver es este. En un concurso hay una urna con dos fichas rojas y dos fichas blancas. Un jugador selecciona al azar una ficha de la urna sin devolver esta. Luego selecciona al azar una segunda ficha. Si tiene el mismo color de la primera, gana el juego. ¿En cuál de los siguientes diagramas se representan las posibilidades de ganar que tiene un jugador? Esta pregunta hace parte de la competencia de argumentación. Recordemos del video de técnicas para preguntas de matemáticas tipo ICFES que la competencia de argumentación hace referencia a cómo nosotros podemos explicarnos a nosotros mismos o con técnicas de validación lógicas que la respuesta que estamos dando es correcta. Así que aquí simplemente vamos a tener que analizar los diagramas y el enunciado para ver cuál es el diagrama que corresponde a este enunciado. Sin embargo, para esto es importante que entendamos el concepto de diagrama de árbol. Acá como podemos ver, tenemos un primer evento que es el momento en el que el jugador selecciona una primera ficha encadenado a un segundo evento que como lo mencionamos, el diagrama de árbol se puede utilizar para ver gráficamente cuando existen más dos o más eventos independientes. Y al final, como la combinación de estos eventos puede resultar en que el jugador gane. Entonces vamos a simplemente leer el enunciado e irlo relacionando con los diagramas. La primera parte dice que un jugador selecciona al azar una ficha que puede ser roja o puede ser blanca. En este caso, todos los diagramas tienen la sucesión de ficha blanca o roja, blanca o roja. Por lo tanto, todos podrían ser una opción adecuada. El segundo evento es que si se selecciona al azar una segunda ficha, que ya sabemos que puede ser blanca o roja, es decir, en la primera vez puedo elegir blanca y luego puedo elegir blanca o roja. Vemos que también todos los diagramas tienen esta sucesión de forma lógica, por lo tanto aún no podemos descartar ninguno. Y lo que nos dice finalmente es que el jugador gana si ambas fichas, la primera y la segunda, tienen el mismo color. Entonces, para la figura A, vemos que si el jugador selecciona en el primer evento una ficha blanca y luego una ficha roja gana, esto es incorrecto, así que podemos descartar la A. En el diagrama B, vemos que si selecciona la ficha blanca y luego otra vez blanca gana, esto es correcto. Sin embargo, aquí nos dice que si selecciona la ficha roja y luego la blanca gana y esto es incorrecto, aquí también tendrían que ser iguales. Por lo tanto, la B también es incorrecta. La C nos dice que si selecciona la ficha blanca y luego roja gana, sabemos que esto es incorrecto, así que no es la C. Por lo tanto, vemos que el diagrama correcto es el D, en donde si un jugador selecciona al azar una ficha primero, que puede ser de cualquier color, luego una segunda ficha, que bien puede ser blanca o roja y si estos dos colores son iguales, en este caso blanca y blanca o roja y roja, gana, entonces el diagrama que ha apropiado para el enunciado que estamos viendo es D. Este segmento del video busca explicar las técnicas de conteo y cómo utilizarlas en las preguntas a las que ustedes se van a enfrentar en las pruebas a ver. Recuerden que siempre que estemos hablando de posibles grupos o posibles agrupaciones, cuántos de ellos podemos conformar con los elementos disponibles, seguramente las técnicas de conteo nos van a ser muy útiles y que podemos determinar exactamente cuál es la técnica de conteo que necesitamos respondiendo a tres simples preguntas. La primera, utilizamos todos los elementos disponibles para conformar un grupo. La segunda, es importante el orden en que yo pongo los elementos para conformar un grupo. Y la tercera, dentro de un grupo se pueden repetir los elementos. De esta forma podemos saber si estamos hablando de una permutación, de una variación o de una combinación. Finalmente, si existen dos o más eventos, nos puede ser útil el principio multiplicativo en donde multiplicamos el total de estas fórmulas, de estas técnicas de conteo para obtener el número de posibles combinaciones totales. O podemos utilizar un diagrama de árbol para ver visualmente, gráficamente, qué es lo que está sucediendo en nuestro escenario. Muchas gracias por la atención. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en la caja de comentarios o conectarse a las clases sincrónicas que vamos a tener a lo largo de esta semana. Hola a todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Andrea Muñoz y el día de hoy del área de matemáticas vamos a abordar la componente de aleatoriedad y estadística, particularmente el eje temático de probabilidad. Con el fin de llevar a cabo un recorderis de la teoría necesaria para abarcar este eje temático, debemos recordar que la probabilidad nos permite cuantificar la mayor o menor posibilidad de que ocurra un evento. Generalmente, este valor se encuentra comprendido entre 0 y 1 y básicamente para poder calcular qué tan posible o probable es de que algo ocurra, tenemos que tener en cuenta el número de eventos posibles y el número de eventos favorables a esa probabilidad que estamos indagando. No debemos olvidar que entre el valor de probabilidad sea más cercano a 0, es menos probable de que ocurra el evento. Algunos autores representan a la probabilidad también como porcentaje. Entonces, aquí se hace una equivalencia si la probabilidad de 0 es equivalente o semejante al 0%, si la probabilidad de 1 es equivalente al 100% y si la probabilidad es de 0.5 es equivalente al 50%. Una vez tenido 50 los elementos antes descritos, vamos a ver el primer ejercicio. En él nos dicen que hay una institución educativa donde hay 2 grados 11. Entonces, están relacionando a través de una tabla el número de hombres y de mujeres en cada uno de esos cursos. Aquí, por ejemplo, podremos ver que en el curso 11A hay 40 alumnos, en el 11B 35 alumnos y que por tanto la totalidad de estudiantes, tanto hombres como mujeres, en el grado 11 es de 75. También encontramos discretizada esa información para hombres y mujeres en cada uno de esos cursos de 11 grado. El enunciado nos está diciendo que la probabilidad de escoger un estudiante de grado un décimo de esta institución y que ese estudiante sea mujer es de 3 quintos. También nos están preguntando que este valor corresponde a la razón entre el número total de mujeres y nos están dando unas opciones de respuesta. aquí entonces deberemos identificar que la pregunta que nos están haciendo es asociada a las mujeres. Inherentemente entonces ya podremos ir viendo de las opciones de respuesta cuáles no relacionan a mujeres y podremos irlas descartando. como lo hemos dicho el ejercicio está relacionando a las estudiantes mujeres razón por la cual si nosotros queremos conocer o reconocer la opción valida tenemos que tener en cuenta que el enunciado nos dice que el valor de 3 quintos corresponde a una razón entre el número total de mujeres y la opción nos está diciendo el número total de estudiantes de grado un décimo. Aquí importante tener en cuenta que pues la pregunta nos está diciendo que debemos realizar una comparación entre la totalidad de estudiantes y las mujeres en ese orden de ideas si quisiéramos hacer un cálculo de probabilidad para poder encontrar esta relación pues tendremos en cuenta una razón entre el total de estudiantes mujeres y el total de todos los estudiantes de grado 11. Como lo podemos ver aquí en la tabla podemos ver que el total de estudiantes de grado 11 es 75 y que el total de mujeres de todos los dos cursos 11 es de 45 también recordemos que cuando tenemos expresado una fracción en un número grande lo más básico es empezar a hacer simplificaciones finalmente finalmente podremos ver entonces que este 45 sobre 75 si lo simplificamos es equivalente a 3 quintos por tanto aquí podremos ver que para poder obtener este resultado estamos relacionando a la totalidad de mujeres en comparación con la cantidad de estudiantes de grado 11 por tanto la opción A es la opción verdadera aunque ya vimos cuál es la opción válida vamos a ver qué pasa con la opción B que nos presenta esta pregunta en ella dice que 3 quintos debería ser el valor que corresponde a la razón entre el número total de mujeres y el número total de hombres de grado décimo aquí debemos recordar particularmente lo que dice el enunciado en el enunciado nos están pidiendo o nos están indicando que la probabilidad de escoger un estudiante de grado décimo de esa institución que sea mujeres tres quintos eso qué quiere decir que nos están haciendo una pregunta o nos están pidiendo una comparación de la cantidad de mujeres en representación de todos los estudiantes de esa institución entonces no podríamos en ningún momento hacer una comparación de la totalidad de mujeres solamente con el número total de hombres de ese grado un décimo por tanto esa opción también es falsa de manera similar podríamos ver que la opción C tampoco tiene nada que ver con la pregunta del enunciado que nos están dando porque nos estaría diciendo que tendríamos que relacionar el número total de mujeres y el número total de mujeres del curso 11b entonces nuevamente como nos están preguntando o nos están haciendo alusión a la información de todos los estudiantes de un décimo de la institución que estamos analizando pues esa opción también es falsa de manera equivalente a la opción de respuesta que analizamos en la parte B podemos ver que la parte de pues tampoco tiene ninguna relación con el enunciado de la pregunta que nos están pidiendo razón por la cual pues tener en cuenta el número total de hombres del curso 11a para nada está relacionando a los estudiantes de toda la institución educativa y entonces esa opción es falsa vamos a ver otro ejercicio este ejercicio es bien interesante porque nos están diciendo que en esta tabla que tenemos aquí se está presentando las cartas que conforman una baraja de póker el enunciado dice que si la probabilidad de escoger una de ellas que cumpla dos características determinadas es cero estas características podrían ser aquí nos están dando cuatro opciones de respuesta aquí el tip y lo más importante de tener en cuenta es que cuando nos están hablando de que la probabilidad es cero nos están diciendo que ese evento es imposible de que ocurra como no puede suceder entonces lo que tendremos que buscar para relacionar las opciones de respuesta con la tabla son las condiciones que no se van a poder cumplir en la opción nos están diciendo que no es posible que una carta sea negra y tenga un número par si nosotros vemos esta tabla podríamos ver que las cartas negras pueden ser picas o tréboles y que si hay varias cartas negras que tienen un número par razón por la cual este evento si puede ocurrir y entonces iría en contravía con la pregunta del enunciado por tanto la opción de respuesta es falsa en la opción B nos están diciendo que no es posible que haya una carta roja y que sea de picas pues aquí vemos donde están relacionadas las cartas rojas y ahí podemos ver que esas cartas rojas solamente pueden ser de corazones y de diamantes entonces efectivamente es imposible que nosotros podamos encontrar una carta roja y que sea de picas por tanto esa opción de respuesta es verdadera aunque ya sabemos que la opción de respuesta válida es la B vamos a ver qué pasa con la opción C en la opción C nos dicen que es imposible que haya una carta de corazones y que tenga un número en par si vemos en las cartas rojas están las cartas de corazones y aquí podemos identificar que sí hay unas cartas de corazones que tienen un número en par razón por la cual este evento sí puede ocurrir entonces va en contra de la pregunta que nos están haciendo el enunciado y la opción de respuesta es falsa analizando la opción D nos dicen que es imposible que haya una carta roja K y que sea de diamantes si vemos la tabla vemos que las cartas rojas pueden ser de diamantes y estamos viendo una carta K entonces este evento sí puede ocurrir y esta opción de respuesta es falsa vamos a analizar ahora este ejercicio en él nos dicen que en una bolsa hay tres bolas rojas tres negras y doce blancas y nos dicen que hay una persona que afirma que al sacar una bola al azar los tres colores tienen la misma probabilidad de salir esta afirmación es y las opciones de respuesta están entre verdadera y falsa con su justificante respectivo importante que tengamos en cuenta que la probabilidad se calcula teniendo en cuenta el número de eventos favorables y el número de eventos posibles vamos a ver qué pasa entonces con esta pregunta como primera medida yo les podría sugerir que deberíamos de calcular cuál es la probabilidad de que cada uno de estos eventos ocurra en ese orden de ideas debemos tener en cuenta que como en totalidad tenemos a 18 bolas de tres colores el número de eventos posibles corresponde a 18 ahora bien vamos a calcular la probabilidad de que se pueda sacar una bola de color rojo como las bolas de color rojo son tres entonces el número de eventos favorables está asociado a la variable que estamos analizando en este caso las bolas rojas y ese valor de probabilidad nos daría 0.17 como la cantidad de bolas negras es la misma que la de las bolas rojas la probabilidad de que ocurra ese evento es 0.17 y aquí muy importante que debemos tener en cuenta es que la cantidad de bolas blancas es 12 razón por la cual la probabilidad de que al sacar una bola esa bola sea de color blanca es de 0.67 si nos vamos entonces al enunciado de este ejercicio donde nos dice que una persona afirma que al sacar una bola al azar los tres colores tienen la misma probabilidad pues podemos ver que los valores de probabilidad son diferentes por tanto esa opción es falsa sin embargo si leemos las preguntas podemos ver que en la primera opción nos dicen que eso es verdadero pues el número de bolas de cada color no importa aquí podemos ver que efectivamente si importa el número de bolas de cada color para el cálculo de probabilidad por tanto esa opción es falsa analizando la opción B nos dicen que la afirmación de que la probabilidad de sacar una bola de cada uno de los colores es la misma es falsa pues no se sabe el número total de bolas en la bolsa esta opción es falsa porque efectivamente nosotros sí sabemos cuál es el número total a través de la sumatoria de la cantidad de bolas rojas negras y blancas que hay por tanto esta opción es falsa en la opción C de este ejercicio nos dicen que esa afirmación es falsa pues hay más bolas de un color que los otros dos colores efectivamente si lo vemos aquí hay muchas más bolas blancas que bolas rojas y negras por tanto esa opción de respuesta es la verdadera para considerar o analizar todas las opciones de respuesta podremos ver que la opción de nos dicen que es verdadera pues las bolas están repartidas de igual manera esta afirmación es falsa porque ya nosotros sabemos de que la cantidad de bolas rojas negras y blancas no es la misma por tanto pues esta opción va en contravía y no va a lugar con el enunciado que nos están preguntando vamos a analizar este ejercicio en este ejercicio nos dicen que se lanzan cuatro fichas que tienen dos caras cada una que hay una ficha azul y que tiene sus dos caras azules nos dicen que hay otra blanca que tiene sus dos caras blancas y nos dicen que hay otras dos fichas y que tienen una cara azul y una cara blanca lo que nos están preguntando es que cuál de los siguientes eventos es imposible que ocurra importante notar que por memotecnia pues aquí el tip básico es solamente hacer en un dibujito la representación del enunciado nos están diciendo que se tienen cuatro fichas y estamos viendo que cada una de las fichas tiene dos caras de acuerdo al enunciado pues estamos ejemplificando por colores las combinaciones posibles ahora vamos a analizar cada una de las opciones de respuesta vamos a analizar la opción A del ejercicio que nos dice que es imposible obtener una cara azul y tres caras blancas si vemos esta memotecnia gráfica podemos ver de que esa afirmación es falsa porque con la distribución inicial que le dimos a las figuras aquí encontramos una cara azul y tres caras blancas en la opción B nos están diciendo que es imposible obtener dos caras azules y dos caras blancas fíjense que inicialmente esta era la memotecnia que nosotros habíamos hecho y por eso le llamamos aquí orden 1 donde estas son las caras de la ficha 1, 2 y este es el orden de los colores de las caras 1 y 2 para las fichas 3 y 4 sin embargo es imposible no considerar o no recordar que el color de las caras lo podemos cambiar con las consideraciones iniciales de disposición de cada una de las fichas por tanto si vemos si solamente cambiamos o invertimos el color de las caras porque como el enunciado no nos está diciendo nada del color fijo de la cara 1 y de la cara 2 si hacemos solamente una consideración de cambio de color en la ficha 3 podríamos ver que al intercambiar y ya no considerar que la cara 1 es azul sino blanca y que la cara 2 ya no es blanca sino azul podremos encontrar esa combinación de obtener dos caras azules y dos caras blancas por lo tanto esa opción de respuesta es falsa en la opción c nos están diciendo que es imposible obtener tres caras azules y una cara blanca fíjense este fue el orden inicial que le dimos al ejercicio aquí podemos ver que si comparamos todas las primeras caras de la ficha 1 solamente aquí podríamos identificar que tendríamos tres caras azules y una cara blanca por tanto este evento sí podría ocurrir entonces esta opción de respuesta es falsa si finalmente vemos la opción de nos dice que es imposible que ocurra el evento de tener cuatro caras azules y cero caras blancas definitivamente esto es imposible porque hay la la ficha 1 y la ficha 2 tienen el mismo color en sus dos caras por tanto ninguna combinación nos podría permitir que este evento ocurriera entonces esta es la opción verdadera de esa pregunta de ese ejercicio vamos a ver este ejercicio nos dicen que si se lanzó la caja de fósforos esta puede caer en cualquiera de las posiciones que marca la figura esta es la posición 1 2 y 3 de la caja de fósforos luego nos dicen que la tabla construida después de efectuar 100 lanzamientos muestra la probabilidad de caída en cada posición entonces nos están diciendo que es 0.65 probable de que al lanzar 100 veces esa caja caiga en la posición 1 65 veces esto comparación la están haciendo para la segunda y la tercera posición lo que nos está pidiendo el enunciado del ejercicio es una opción de respuesta asociada a la pregunta que dice después de otros 100 lanzamientos más se espera que aquí debemos tener en cuenta que si no nos están dando ningún tipo de restricción esta información que nos están suministrando nos permitiría predecir la probabilidad para muchísimos más lanzamientos que sí por tanto estos elementos nos van a permitir extrapolar la información del enunciado para más eventos en la opción A nos están diciendo que después de otros 100 lanzamientos más se espera que más de la mitad de las posiciones de caída correspondan a las posiciones 2 y 3 pues vamos a ver qué es lo que pasa con las posiciones 2 y 3 fíjense que si nosotros realizamos una suma de las estas dos probabilidades vemos que el resultado de ese valor es 0.35 en ese orden de ideas esta afirmación nos está diciendo que más de la mitad de las posiciones nosotros esperaríamos que si esta condición se cumpliera esta sumatoria nos diera más del 50% o más del 0.5 de probabilidad de que este evento ocurriera razón por la cual esta opción es falsa en la opción B nos están diciendo que después de otros 100 lanzamientos más se podría esperar que las tres posiciones tengan aproximadamente la misma probabilidad entre ellas vamos a ver qué dice la tabla pues efectivamente aquí podemos ver que de acuerdo a cada una de las posiciones de la caja de fósforos pues las probabilidades distan mucho de ser parecidas o semejantes razón por la cual esta opción de respuesta es falsa si vemos ahora la opción C nos diría que después de otros 100 lanzamientos más se podría esperar que más de la mitad de todas las posiciones de caída correspondan a la posición vamos a ver qué pasa pues la probabilidad de que caiga en la posición 1 es 0.65 efectivamente 0.65 es más de la mitad de la probabilidad por tanto esta opción de respuesta es verdadera en la opción D de esta pregunta nos están diciendo siendo que después de otros 100 lanzamientos más se espera que el número de veces que cae la caja en la posición 2 se aproxime al 50% pues si vemos aquí esta tabla nos está diciendo que la posición 2 tiene una probabilidad de que ocurra del 0.22 esto es semejante al 22% sin embargo si nosotros consideramos que el comportamiento de las posiciones de los fósforos se sigue manteniendo a través de la condición inicial pues no tendría por qué haber un incremento en la probabilidad de que una caja caiga en la posición 2 por tanto esa opción es falsa vamos a leer este ejercicio que nos dice que esta tabla presenta el número de estudiantes admitidos en relación con la cantidad de inscritos en algunas universidades de una ciudad de Latinoamérica la pregunta que nos están haciendo es que en cuál de las universidades mencionadas un estudiante tiene mayor probabilidad de ser admitido si nosotros analizamos esta tabla podemos ver de que nos están diciendo que en la universidad de las palmas se inscriben 30 personas y admiten a una persona y así de manera sucesiva podríamos ver para cada una de las universidades cuál es la relación entre inscritos y admitidos entonces si vamos a las opciones de respuesta nos están diciendo que una opción puede ser la milenaria otra las palmas otra el prado y otra kantiana para ver entonces cuál es la universidad que ofrece mayor probabilidad de ser admitido pues vamos a hacer los cálculos y podríamos ver que en la opción A que dice la milenaria en la milenaria 3 de 20 personas inscritas son admitidas esta fracción equivale a 0.15 que es semejante pues al 15% de probabilidad de que seas admitido a esa universidad para la opción B las palmas nos están diciendo que una de 30 personas inscrita es admitida esto equivale al 3% de probabilidad para la opción C nos dicen que es el prado en el prado nos dicen que de 20 inscritos 12 son admitidos significa que la probabilidad de ser admitido a esa universidad es del 60% y en la opción D que es kantiana nos dicen que 13 de 30 inscritos son admitidos la probabilidad entonces de ser admitido es 43% con ese orden de ideas y viendo estas respuestas vemos que la universidad que mayor probabilidad presenta de que seas admitido es la universidad del prado por tanto esta es la única opción válida y las demás son falsas chicos en el momento y con estos ejercicios busqué darles una idea general de las tipologías de preguntas asociadas al eje temático de probabilidad espero que hayan sido de una gran ayuda nos vemos en una siguiente oportunidad que terminen de tener un excelente día adiós un excelente día de una gran ayuda de la gran ayuda de la gran ayuda de la gran ayuda